El pasado de Fabia vuelve y con ella la vieja traición. Sus personajes se verán arrastrados en unos acontecimientos, donde descubrirán sentimientos, personas y seres que cambiarán sus vidas para siempre. El enfrentarse a sus miedos y a sus destinos harán que comprendan la importancia del amor en toda su expresión. Gracias por ver el video.